Que tu presencia no ha cambiado por ninguna Que la semana tiene más de siete días Hace más dios de ti con todas las alegrías A ser vicioso, yo contigo lo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí ¡Vámonos más! Te canta mejor que dais, yo no te veía ¡A ver la luz y otro lado de la luna! Contigo yo aprendí Que tu presencia no ha cambiado por ninguna A ver la luz y otro lado de la luna Que yo nací el día en que te conocí ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Aprendí que tu presencia yo no la cambio por ninguna. Aprendí. Un beso puede ser más dulce y más profundo. Que me puedo y no quiero a mi hijo de este mundo. Y las cosas bellas yo consigo las perdí. Y consigo aprendí. Que yo nací el día en que te conocí.